Preparate mulata que voy con todo Para ir a buscarte traigo la esencia Que he pasado mucho tiempo Debatiéndome en la hoguera Pero está bueno ya Vuelvo a mi tierra Cómo no El viaje no termina hasta que se llega Así que mi mulata que me paciencia Que yo vengo desde lejos Voy cruzando las fronteras Pero ya vamos llegando Y hay recompensa Qué bonito Se acabó la espera Preparate Que ya me falta poco Mira que ya voy llegando Que gana mi rico mango Pero cuando llegue yo a la casa Primero vamos pa'l mambo Pa' mi mambo Pa' mi mambo Pa' mi mambo Pa' mi mambo Lo que tú querías Lo que tú querías Pero cuando llores más María 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 viene a la casa Deja Déjate de bobería Déjate de bobería Así que déjate Déjate de bobería Déjate de bobería Así que... Muchacha Déjate de bobería Te llevo Te llevo Te llevo Te llevo Te llevo al cielo Mulata Te llevo Déjate de bobería Voy contigo Voy contigo Nama Voy contigo A gozar Oh Déjate de bobería Pero mira Ven, ven, ven Que tengo peligroso Esta noche contigo Yo me la gozo, mamá Déjate de bobería Escucha esto El barrio apogió canela Llegué con la manana Y me puse a bailar Guarallando Yo me la gozo No te llevo Del covid